¡Hermana! Damaso, sé toda la verdad. Después vamos a hablar nosotros. ¿Cómo se enteró, Francisca? Gracias a tu secretario Martín, para variar. Por fin se murió ese desgraciado. ¡Malnacido! ¿Y qué tanta santa sepultura le quieren dar? ¡A la huesera debían llevarlo! No gastes salida, mamita. Ese juicio no vale la pena. Eso es verdad. Pero espérate nomás que le voy a echar la última despedida. ¿Qué hacen, mamita? ¿Mamita? Te deseo que te pudra ir al infierno, desgraciado. ¡Cien mil años! ¡Debiera ir a arder ahí en el fuego! ¡Malnacido! ¡Que alguien saque a esa mujer de aquí! No se preocupe, doña Engracia. ¿Qué es? A ver, doña Enarca. ¿Doña Engracia? No encuentro a Leonor por ninguna parte. Usted me dijo que estaba en la iglesia. No me moleste, Martín, por favor. Usted me dijo que estaba arreglando las cosas para el funeral y no la veo. Dígame, señora. ¿Dónde está Leonor? ¡Un momento! Amigos presentes, aquí me tienen. Aquí estoy, vivo. ¡Dios mío! ¡Está vivo! Gracias al cielo, Clemente. ¡Hijo mío! ¡Dios mío! Damaso Encina y Fidel Elía fueron los que intentaron asesinarme en ese incendio. Son unos asesinos y merecen castigo. Ellos no hicieron nada, Clemente. De ti te hacen falta pruebas para demostrarlo. ¿Por qué no me ahorra tiempo y energía don Damaso y asume su culpa aquí, ahora? Si lo hace, es muy probable que a León no le pase nada. Soy el único que conoce su paradero. Y si quiere volver a verla, con vida, entonces asuma su culpa. Diga la verdad. Diga que son un par de asesinos. No te dejes amedrentar por este sujeto. ¿Puede estar mintiendo? Si estoy mintiendo, don Fidel, entonces, ¿por qué no me dice usted dónde está León ahora? Está bien, Clemente. Pero por el amor de Dios, no le haga daño a mi hija. No, Damaso. Ten cuidado con lo que vas a hacer. No lo hagas. Castaños. Castaños. Si, un Damaso. No lo hagas. Clemente dice la verdad. Fidel y yo tratamos de matar a Clemente en ese incendio. Matilde. Matilde, por favor, hija, tienes que ser fuerte. ¿Cómo me pida que seas fuerte, mamá? Al papá se lo llevaron detenido por algo que él no hizo. Matilde. Sí lo hizo. ¿Qué estás diciendo? Por eso estábamos discutiendo hoy día en la mañana con tu padre. Lamentablemente tu tío y tu padre son responsables de ese incendio. Tu padre me dice que fue un accidente. Yo ya no sé qué creer. Yo me comprometo a asumir su defensa, don Damaso. Lo voy a sacar de aquí. No hable de cera, mocoso. Después que Damaso confesó frente a todo Santiago, son muy pocas las posibilidades que tenemos. Bueno, lo que yo creo que hay que hacer es decir que fue un accidente. Ni poner en riesgo, Leonor. Eso sí que no, Martín. Mire, le voy a rogar que cuide de mi familia. Están solos ahora. Usted es el único que puede protegerlos. Así será, don Damaso. La furia de Clemente no se va a detener con esto de habernos preso. Bueno, yo no solo me comprometo a asumir su defensa y hacer todo lo que esté a mi alcance por sacarlo de aquí, sino que además voy a cuidar a su familia como si fuera la mía. ¿Y en especial a Leonor? Por supuesto, en especial a ella. Este es el fin, Damaso, entiéndelo. Despídete de tu libertad, de tus negocios, de tu familia. Nos vamos a secar en la cárcel. Y nadie, ni siquiera tu protegido, nos va a poder ayudar. Dígame, Clemente, ¿dónde tiene cerrada a Leonor? Hable de una vez, desgraciado. Leonor, por fin llegó. Rivas estaba preguntando por usted. No, me tenía en una bodega, Martín. ¿Usted hasta cuándo pretende tratar a Leonor como un despojo? Leonor es mi mujer, por lo tanto puedo hacer lo que estime conveniente y le recomiendo que no se involucre demasiado. Clemente, le pido por favor que levante la acusación en contra de mi mamá y mi tío, se lo ruego. Su padre y su tío son unos criminales. Lo que me hicieron no tiene perdón de Dios. ¿Cuál es su propósito? Mi propósito es que paguen con la pena máxima. Y les advierto, ninguno de los que están aquí en este salón podrá hacer absolutamente nada para revertir su destino. ¿Vio? ¿Vio lo que yo le dije que era verdad que la sociedad de la igualdad no tenía nada que ver con la muerte de Valencia? Sí, usted tenía razón. Este problema es entre gente de plata, don Fidel y don Damas o fueron los asesinos desgraciados Clemente de Valencia, pues. ¿Y esto será suficiente para que usted deje de molestar la sociedad de la igualdad? Tiene mi palabra, amiguita. Yo no voy a perseguir más a la sociedad de la igualdad. Voy a contar con eso. Mientras no tenga pruebas para apuntarlo y perseguirlo, no lo voy a hacer. Muchas gracias, capitán. Espero que usted no me defraude ahora sí, porque eso es lo único que espero. Mercedes. No sabe el deleite y el placer que es para mí verla. Debo ser breve. No quiero tener problemas porque me vean hablando con usted. No, por supuesto. No pierda su tiempo, entonces. Dígame qué es lo que tiene que decirme. Quiero que sepa que estoy muy contenta de que esté vivo. Ya. ¿Dónde quiere llegar? No. No desconfíe de mí. Yo... Yo no le tengo mucha estima a don Damas o... Él no es santo de mi devoción. Hay algo en ese hombre que me hace sentir rechazo. Rechazo. ¿Por qué? No. Por nada. Es simplemente pura intuición. Y no creo equivocarme. ¿O sí? No, Mercedes. No se equivoca. De hecho, ese tipo y su hermano me han hecho la vida imposible desde que me casé con Leonor. No se ensañe con mi hermano, Clemente, por favor. Él se ha tenido que poner del lado de don Damas o solo porque está agradecido. Él lo recibió acá. Pero nada más. Usted cuenta conmigo. No quiero que se lo olvide. Lo escuchamos. ¿Qué es lo que nos tiene que decir? Vine a decirles que no intenten nada estúpido. Y que recen. Que recen infinitamente para que el destino de su marido sea lo más llevadero posible. Deje de molestarnos, Clemente. Por favor, déjenos en paz. Viene a disfrutar de nuestro dolor, ¿cierto? No, para nada. Al contrario, señora Francisca. Solo vine a decirles que así como don Fidel intentó quitarme la vida, ustedes podrían correr la misma suerte si intentan interceder por su libertad. Que tengas buenas tardes. Estamos presentando Martín Rivas. Gracias por venir, Clara. ¿Por qué lo hiciste, Fidel? No quiero hablar de eso ahora. Lo que necesites, no dudes en pedírmelo. Habla con tu hermano Pedro. Sí. Pedro tiene influencia, nos puede ayudar mucho. No te aseguro nada. Pero voy a hacer todo lo posible, te lo prometo. Gracias, Clara. Ahora vete de acá. Este no es un lugar para una señorita como tú. Adiós. Adiós. Sé que tus relaciones con Fidel nunca han sido buenas. Pero, por favor, haz algo. Lo que está pasando con Damaso y Fidel es muy injusto. ¿Pero qué estás diciendo? Intentaron matar a Clemente Valencia. Pero eso fue un accidente. Ellos nunca quisieron hacerlo. Pero lo que es yo no voy a mover un dedo por ese tipo. Lo dices por la relación que tenía conmigo, ¿verdad? Pero eso se terminó. Pero ese canalla fue tu amante. Eso no se lo voy a perdonar nunca. Pedro. Tú tienes influencias. Por favor, te lo suplico. Haz algo para que salga. Mira, cuanto más lejos estés de Fidel, mejor. ¿Es tu última palabra? Claro. Yo lo siento por Damaso. Pero en lo que a mí respecta, yo quiero ver a ese desgraciado de Fidel que se pudra en la cárcel. Yo no doy más, Martín. Siento que esto nunca se va a acabar. Mantenga la calma, Leonor. Por difícil que parezca, de nada nos sirve flaquear ahora. Sí, pero esta vez yo siento que es irreversible. Que mi papá no tiene escapatoria. No, su padre va a salir victorioso. Tiene que hacerlo. ¿Y cómo está tan seguro de eso? Todo va a estar bien, Leonor. Créame. Todo va a estar bien. Aléjese de mi hija. Jajita, ¿cuándo me va a hacer daño, mamá? ¿Qué quiere de mí? Leonor está muy afectada por lo que está ocurriendo con su padre, señora Ingracia. Por eso la estaba consolando. Si mi hija tiene algún problema, soy yo la que debe velar por ella. Usted no tiene la autoridad para hablarme así. Usted siempre ha sido la cómplice de Clemente, de ese maldito de Clemente. Ahora que tu padre no está en esta casa, soy yo la que da las órdenes. Y yo no voy a permitir un comportamiento como este bajo mi techo. ¡No cante victoria, señora! Leonor tiene razón, señora Ingracia. Don Damaso no ha sido condenado todavía. Eso está por verse. Es mi deber comunicarles a los señores Damaso en Cine y Don Fiel Elía que la petición formulada por don Clemente Valencia ha sido acogida. Mañana mismo serán trasladados a la penitenciaría de Santiago. ¿Qué está diciendo, Castaños? Esto no puede estar sucediendo. Continúe. Continúe, Castaños. Viene la mejor parte. En la penitenciaría, los acusados cumplirán con la pena máxima para este tipo de crímenes. sin derecho a apelación. Pero no puede ser, Castaños. Tenemos derecho a un juicio, justo. No. Usted y su cómplice pasarán el resto de sus días en prisión como criminales comunes. Esto no va a quedar así. No se esfuerce tanto, don Damaso. Creo que están perdidos. Señores, pueden conducirlo a su cel. Con permiso. Hagan caso, hagan caso. Mañana será un largo día. Finalmente se hizo justicia, querida familia. Mañana mismo ese par de delincuentes serán confinados a la penitenciaría de Santiago en donde pasarán sus últimos días. ¡Peguer! ¡Pobres hombres! ¿Qué Dios se apiade de ellos? Esa cárcel es el nido de delincuentes, de asesinos, la gente de la peor calaña. ¡Dios mío! A ver, don Damaso y don Fidel se merecen un juicio justo. Usted no puede llegar y pasar por encima de la justicia, Clemente. ¿Ah, no? Pero si acabo de hacerlo, Rivas. ¿Qué se cree? Mi papá está muy enfermo. Ir a un lugar así va a ser su perdición, Clemente. Bueno, eso debió haberlo considerado antes de intentar quemarme vivo, Leonor. ¡Pero que se pudra! Si a mi papá le pasa algo, usted va a ser el único responsable, ¿me escucha? Y usted también, señora. Supongo que está muy feliz con lo que hizo. Ahora, además de adulta, va a ser responsable de lo que le pasa a mi papá. A ver, yo ya he tolerado demasiado, Leonor. Venga conmigo. ¿A dónde creen que se lleva, Leonor? ¡No te metas, Rivas! ¿A dónde creen que se la lleva? ¡Cuidado! No hagas nada de lo que se pueda arrepentir, por favor, Martín. Escucho a tu hermana. Escucho a tu hermana si no quieres terminar en la cárcel también. Sígne sede una vez por todas, Leonor, porque nadie va a salvar a su padre del castigo que se merece. Si mi papá hizo eso, fue para salvarnos de su locura, Clemente, porque usted está desquiciado. ¡Sí! Sí, estoy desquiciado y es por usted, Leonor. ¿Cómo no se da cuenta? ¿Cómo no se da cuenta de que todo lo que hago es para estar a su lado? ¿Cómo no entiende que usted me obliga a ser lo que soy, Leonor? Y mientras más se empeñe en rechazarme, peor será su calvario. Ahora, usted se va a quedar aquí, en su habitación, sola. Pensando acerca de todo lo que hemos conversado y cuando recapacite y decida cambiar su actitud hacia mí, entonces yo la voy a dejar salir. ¿Y si no lo hago? Si no lo hace, entonces no volverá a poner un pie fuera de estas cuatro paredes nunca más. Lo siento. Ingracio. Ingracio. es todo lo que querías. Sacar a mi hermano de tu vida para convertirte en ama y señora de esta casa junto a tu amante. ¿No sabes lo que dice, Francisca? Sé perfectamente lo que digo. ¿Cómo es imposible que permitas que ese animal de Clemente maltrate hacia a tu hija, Ingracio? Clemente sabe lo que hace. Tu marido y Damaso son un par de criminales. El único criminal aquí es Clemente. Ahora que tu hermano se fue para siempre de esta casa, te pediría que no vuelvas nunca. Ya no tienes nada más que hacer acá. Estás completamente ciega. Lo único que quiere Clemente es estar con Leonor. Y ahora que lo consiguió, ya no te necesita más, Ingracio. Ahora te va a botar al tarro de la basura de donde perteneces. La verdad duele, ¿no? Se está cometiendo una injusticia, Ricardo. ¡Y usted lo sabe! Don Fidel y Don Damaso atentaron en contra de la vida a un Clemente Valencia. ¿Quién más quiere que haga? No se puede hacer nada más. Pero mandarlo a la penitenciaría sin un juicio justo le parece correcto. Bueno, es lo que se hace en algunos de estos casos, porría. Claro, casos como el que se atenta contra Clemente Valencia. Porque cuando es al revés, ¿qué pasa? Nada. No pasa nada. Clemente ha cometido toda serie de crímenes, incluso contra él. mira, y nadie le ha tocado un pelo, ¿no? Yo no tengo por qué estar hablando de estas cuestiones contigo. No, claro. Porque si lo hiciera, tendría que explicarme cómo lo hace para recibir todos los meses dinero de ese tipo de gente. Me está faltando el respeto, Ría. Una maita y pa' dentro para el calabozo. ¿Me escuchaste? Yo simplemente vine a decirle que usted está profundamente equivocado, Castaños. Y no le estoy faltando el respeto. Porque mis respetos usted jamás los ha tenido. Matilde, por favor, tienes que guardar la calma. Nada malo va a pasar. No, no, Clemente tiene demasiada influencia, Rafael. Nadie está por sobre la justicia, Matilde. Él sí está por sobre la justicia. Él no responde ante a nadie. ¿Te das cuenta? El otro día él tuvo el descaro de venir amenazando a mi madre y a mí. Es un canalla. No voy a permitir que nada le pase a mí, a tu familia, Matilde. Tengo mucho miedo, Rafael. ¿Puedes contar conmigo para lo que sea? Muchas gracias. No me gusta verte así. No me voy a derrumbar, Rafael. Esta vez voy a ser fuerte. Te traje un poco de comida. Llévesela. Leonor, por favor, no has comido nada. ¡No! ¡No comas nada! Leonor, si mi papá lo mete en preso va a ser su culpa. ¿Cómo no se da cuenta? ¿Cómo no se da cuenta de lo que hizo, mamá? Tu papá no actuó bien. Usted sabe que él no está bien de salud. Un lugar como ese lo va a matar. No seas exagerada, Leonor, por favor. Si algo le llega a pasar, la única responsable va a ser usted. Y creo que le quede eso bien claro. ¡Basta, Leonor! ¡Basta! Se acabó. De ahora en adelante tú me vas a respetar a mí. Porque ahora en esta casa no está tu padre para defenderte y a Martín Rivas le queda muy poco tiempo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡Ábrame! 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 ¡Mamá, Rafael! Con solo pensar que Fidel está en la cárcel se me parte el corazón. Usted aún lo ama, ¿no? Sí. Aunque sé que todo se terminó, siempre lo voy a amar. No sabe cómo lo entiendo. Además, tu tío no quiere ayudarlo en nada. Usted no se preocupe, porque la sociedad de la igualdad no se va a quedar de brazos cruzados ante una situación así. Tú tienes que cuidarte. No soportaría que a ti te pase algo. No se preocupe. Me voy a cuidar. Permiso. ¿Quería verme en Gracia? Sí, Clemente. Clemente, yo he estado pensando mucho... ¿Qué cosa? ¿Usted no cree que... que es excesivo mandar a Fidel y a Damaso a una prisión de delincuentes comunes? ¿Se está arrepintiendo? No. No, no, no. No me malentienda, no. Yo sé que ellos tienen que recibir un castigo, yo lo sé. Pero yo pensé que usted les pediría una compensación económica, algo por el estilo. ¿Y para qué iba a hacer eso? ¿Qué necesidad tengo de hacerlo en Gracia? Si ahora que su marido no está, yo me puedo hacer cargo de todos sus negocios. ¿Qué necesidad de hacer eso? Ay, toda mi familia me odia. Ay, no sé qué hacer. No se deje abatir en Gracia. Yo no la odio. Todo lo contrario. ¿En serio? Por supuesto, acaso no se lo he demostrado. Usted es la única persona en la que confío. Clemente. No sabe lo mucho que me reconfortan sus palabras. Bésame. Bésame, Gracia. No, no, no. No es el momento, Clemente, por favor. Estamos en la habitación de Damas. A partir de esta noche, esta habitación volverá a ser suya. hágase la idea de que su marido no volverá jamás en Gracia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pues. Nada, que yo iba pasando por aquí y quería saludar un ratito a la amiguita, pues. Buenas noches. ¿Le pasa algo, oiga? Lo que pasa, pues, don Ricardo, es que nosotros no estamos nada contentos conforme con el proceder de suyo, pues. ¿A qué se refiere, doña Bernarda? A que usted, de Castaño, está defendiendo al jucho y a ese Clemente Valencia. Estoy haciendo mi trabajo, no, mamá. Bueno, harto raro su trabajo. Cuando violentaron a aquella hermana, nada que yo vi tocarlo preso al jucho ese. Exactamente, pues, ñor. Y tampoco cuando vino para acá a encañorar al amador, pues. ¿Sabe que yo estoy presionado por todas partes, doña Bernarda, y estoy haciendo mi trabajo, no, mamá. Si a usted no le gusta, yo le pido disculpas, pues. Se le acepta la disculpa, pues. Ya, pues. Paré que íbamos a dejar el picholeo para la otra noche, porque no tengo nada más que hacer aquí y yo paré. Así no me paré, pues, ñor, que le vaya bien, ¿no? ¡Peta! Vamos a buscar cosas para servir a los invitados que tenemos en el picholeo, pues. A usted no hay como dejarla contenta, oiga. Si yo culpo la social igualdad, se me enoja. Si no la culpo, también se me enoja. Bueno, es que usted no deja de meter la pata, pues, Ricardo. Así parece. Pero ¿sabe lo que yo pienso? Que haga lo que haga nunca se va a sentir orgullosa de mí usted. Me equivoco. Su silencio me da la respuesta. Él mira a Molina. Con su permiso. Leonor, quiero que sepa que en estos momentos, aunque no nos podamos ver, estoy más cerca de usted que nunca. No hay nada que me quite más del sueño que pensar en su rostro y en las lágrimas que debe estar derramando. Una mujer tan bella y noble como lo es usted no debiese sufrir de esta manera. Haré todo lo que esté me alcance para ayudarla a salir de esta terrible situación. siempre suyo Martín Rivas. No quiero que te volváis a meter en ninguna cuestión extraña. ¿Me entendiste? Porque si te vuelvo a pillar te voy a mandar a la casa a tu tía Dolora y en Renca y te voy a mandar sin retorno. ¿Te quedó claro del mirar? Soy tu madre y me debes todo el respeto del mundo. No te voy a permitir que nunca más en la vida me hables así. hazte cargo de tu responsabilidad. Hace yo sufrir al inútil de tu marido y a tus hijos. Leonor, Leonor, llegó el momento que hemos esperado por tanto tiempo. Dígame, ¿estás dispuesta a escaparse conmigo? ¡Gracias! ¡Gracias!